Para no darte motivo, para no darte razones, para que no me quites, para que no me lo vayas Con amor, 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 soy feliz, te parta mi amor ¡Adiós, ay, ay! Te parta mi amor Te parta mi amor Solo es tu amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, ayer me parta y lo veo. Todas las novedades por subir, solo dije que no me quede, I am your loving forever, don't remember, baby, I'm your baby. Solo es tu amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, ayer me parta y lo veo. Solo es tu amor, amor a medio tiempo, yo soy feliz, ayer me parta y lo veo.